Bueno, estoy aquí por la campaña y yo también exijo, y hoy como en el cumpleaños de José Martí, como él dijo, todos los hombres tienen el derecho de hablar sin hipocresía, y en Cuba hoy en día se está hablando con hipocresía. Y yo quiero exigir al gobierno cubano que dejar a todos los cubanos hablar sin hipocresía y tener la libertad de expresión fundamental que ellos necesitan y que todos los seres humanos se merecen.